. Bueno, cientos de personas se están cubriendo con arena candente en la China, según ellos para sanar el reumatismo y otros males. Ellos se ponen algunos con la arena al cuello, otros no tanto, solamente las piernas, soportando temperaturas de hasta 113 grados. Muchos piensan que las altas temperaturas permiten que el cuerpo bote toxinas y con ello les alivie los síntomas de enfermedades. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.